Y cada uno de los compañeros, compañeras que va a tener en sus manos responsabilidades en esta nueva etapa de la revolución debe asumir con entera energía transformadora rehacerlo todo, cambiarlo todo para servir al pueblo. Tiene que iniciarse una nueva etapa de la revolución bolivariana en todos los órdenes, en el orden ético, político, económico, una nueva etapa de la revolución. De renovación, de refrescamiento de las energías.